Hola mi gente linda, bienvenidos, yo sé que son muy golosos, por eso les traigo esta deliciosa receta de unos caracoles rellenos de chocolate y majar, por eso presta atención y manos a la masa. Entonces usaremos 500 gramos de harina de trigo sobre un recipiente para evitar ensuciar todo. Aquí hacemos un cráter y en un recipiente con 20 gramos de levadura fresca agregamos un chorro de leche tibia para activar las levaduras. Y en este cráter agregamos 350 gramos de azúcar y mezclamos 8 gramos de sal sobre la harina. Y en este cráter agregamos 225 mililitros de leche tibia, agregamos también aquí 3 huevos de 65 gramos cada uno. Pondremos también aquí 5 mililitros de esencia de vainilla con unas 10 gotas de colorante natural color amarillo. Y para evitar ensuciarnos las manos usaremos una cuchara para mezclar todos estos ingredientes con el azúcar. Y cuando todos estos ingredientes se hayan mezclado, es el momento de integrar la levadura que ya está disuelta en esta leche tibia. Y aquí lo mezclamos formando una sola mezcla con ayuda de esta cucharita. Una vez mezclado todo esto, se arma el desorden. Mezclamos todo con la harina hasta formar una masa y formar un solo cuerpo. Y todo esto lo hacemos con ayuda de esta cuchara. Y hasta ahora tus manos están limpias, porque es el momento de agregar 150 gramos de mantequilla disuelta en el microondas, por un minuto nada más. Y aquí empezaremos a usar nuestras manos. Aquí podrás disfrutar dando estos movimientos, ya que son muy relajantes que de seguro te quitan todo el estrés. Y con este método, tus manos no se habrá pegado ningún rastro de esta masa, por la mantequilla disuelta que impide que la masa se pegue a tus manos. Y a este ritmo habremos formado ya una masa muy sólida después de 10 minutos haciendo estos masajes. Y es momento de que esta masa descanse y duerma por una media hora. Y vamos a hacer el relleno de uno de estos caracoles, con 200 gramos de pan molido, 2 cucharadas de cacao amargo en polvo y 4 cucharadas de azúcar blanca, con 200 mililitros de leche y con todos estos ingredientes juntos, en este recipiente lo mezclamos hasta obtener una textura dulce chocolatada de esta manera. Y ya es hora de despertar esta masa, donde ya se ha duplicado su tamaño y a la misma que le vamos a dividir en dos partes iguales, ya que vamos a hacer dos caracoles y a esta masa lo extendemos en una franja larga de igual dimensión. Igualamos y extendemos con nuestras manos, ya que en este punto de la masa esta está muy manejable y se extiende con gran facilidad. Y una vez que hemos hecho esta franja de masa, vamos a integrar sobre esta el relleno de chocolate que preparamos y con ayuda de una espátula húmeda lo esparcimos por toda la franja de esta masa de forma homogénea. Y a este delicioso relleno de chocolate le vamos a acompañar uno más, una rica y dulce mermelada de mora. Y ya podrás imaginar el resultado final y el sabor que tendrá este caracol. Envolvemos y enrollamos esta masa procurando que el relleno quede a buen recaudo. Y al final tendremos un largo rollito de masa con un exquisito relleno. Engrasamos la lata donde vamos a hornear y sobre esta colocamos y le damos forma a este caracol. La punta de este rollo lo colocamos debajo y así estará a buen recaudo y no se va a desarmar. Y mientras tanto hacemos lo mismo con la otra mitad de masa, pero a esta le pondremos un delicioso relleno de majar de leche. Eso sí que vaya muy generosa y contundentemente este relleno y así no sabrás a cuál de estos dos ponerle al diente primero. Y así de fácil es como se forjan estos panecillos deliciosos, que solo necesitas la voluntad y determinación para ponerte en la práctica. Una vez armados estos panecillos dejamos en reposo por unos 15 minutos dependiendo del clima donde estés. La idea es que estos caracoles dupliquen su volumen. Y hacemos un huevo batido con un chorro de leche. Esto será para barnizar estos caracoles que ya han duplicado su volumen. Y así obtener un colorcito dorado espectacular después de hornearlos, con ayuda de una brocha pastelera o de cocina. Y sobre el caracol de majar le pondremos una lluvia de azúcar y estarán listos para ingresar al horno. Ya con estos caracoles listos, precalentamos el horno a 180 grados centígrados y estos panecillos entran a broncearse por unos 20 minutos. Pasado este tiempo, este es del producto final, una auténtica belleza y deliciosa obra de arte. Mira nada más. Pero esto no se queda así. A este caracol de chocolate y mora le pondremos una cobertura externa de chocolate, para lo cual usaremos estas pastillas de chocolate. Le agregamos un pequeño chorro de aceite vegetal y lo llevamos al microondas por un minuto nada más. Este procedimiento bien puedes hacerlo a baño maría, pero hoy estamos con el tiempo y como lo consigue rápido, así de esta manera, tan fácil. Solo tendremos que mezclar con una cuchara hasta disolver por completo. Y nada más nos queda darle un delicioso baño con este chocolate fundido. Le agregamos unas grajeas y le damos una pinta de fiesta. Y eso es todo mi pana. Espero te guste y lo disfrutes. Comparte este video y nos vemos en una próxima. Bendiciones. Chau chau. Bendiciones.